Siete, ya estamos a buena hora. Nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades. ¿Cómo están? Les saludamos por allá en los controles, Baltasar Díaz. Se va Manuelito Lozada ya, qué envidia. Soy Monserrata Arroyo, listos para comenzar. Está Iván Mateos en la asistencia, muchas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de envejecimiento de la piel. Ya lo escucharon con nuestra especialista invitada, la doctora Rosana Janina Yergo Valdés, quien es dermatóloga con alta especialidad en cirugía dermatológica y dermatoncológica, vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, doctora. Muchas gracias, Monserrat, por la invitación. Un placer estar contigo. Gracias, como siempre, un placer. Platíquenos un poquito sobre, pues ya decíamos, nuestra piel tiene funciones bien importantes para nuestro organismo, no solo para que se vea bien o para que sea como nuestra carta de presentación, sino además también, pues cubre funciones indispensables para la vida humana. Sí, la piel principalmente va a tener una función protectora. Es finalmente una barrera que nos va a proteger del medio externo y necesita su integridad. Y es por ello que estas recomendaciones son importantes, cómo cuidar la piel. Tiene, cumple obviamente otras funciones, la piel de inmunológicas, porque tiene su propio sistema inmunológico. La piel tiene sus propias células que van a defenderla contra el medio externo de enfermedades, de virus, bacterias, hongos. Tiene su propio sistema inmunológico. Sirve como parte de la termorregulación también. También tiene sus propios receptores, receptores para el tacto, para la presión, para el dolor, para el frío. De tal manera que también tiene estas propiedades la piel, esta función de participar con estos receptores. Y es importante, por lo tanto, que se mantenga en condiciones óptimas para que cumpla adecuadamente estos papeles que le corresponden. Así es. Y bueno, pues decíamos, hay muchos excesos que de pronto le damos a nuestra piel, ¿no? Cuidados, pues desafortunadamente no bien, digamos, no bien prescritos por un dermatólogo. En la mayoría de los casos, pues compramos cremas hidratantes. Es lo único que, con lo que más o menos creemos que la cuidamos o la mantenemos bien. Sin embargo, bueno, pues hay factores externos que pueden sensibilizar mucho la piel, que pueden dañarla. Por ejemplo, la radiación, doctora, del sol. Esto es algo bien importante también, ¿no? Así es. Parte de los cuidados y el cuidarnos principalmente de la radiación ultravioleta, entre otros contaminantes, pues es por el exceso de radicales libres que finalmente se van formando en nuestra piel. Cuando hablamos de radicales libres, debemos entender que el que se formen radicales libres todos los días y en los diferentes procesos metabólicos de nuestras células es algo normal. Es parte del metabolismo normal de todas las células de nuestro organismo y es un resultado de la oxidación de nuestras células. En las mitocondrias, que son parte de la maquinaria que existe en cada célula, en las mitocondrias se consume oxígeno y como resultado se van a producir radicales libres. Y estos radicales libres cumplen una función, no son del todo una parte mala, no solamente vamos a entender como que sean algo negativos. Realmente hay una dualidad cuando hablamos de radicales libres, porque los radicales libres también tienen un papel en el funcionamiento adecuado de nuestras células. Van a participar para que se mantengan como moléculas, les llamamos de señalización. Es decir, van a participar en la división celular, en la proliferación de las células. Como parte del buen funcionamiento de cada célula, pues los radicales libres participan. Pero lo malo de los radicales libres es cuando se producen en exceso y es cuando hablamos de un estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo nos lleva a generar enfermedades o envejecimiento prematuro. Envejecimiento prematuro de la piel, pero envejecimiento prematuro de todas las células del resto del organismo. Ya. Ahora, ¿esos radicales libres por qué se pueden acelerar? ¿Por qué se pueden exacerbar? Así es. Bueno, desde un proceso de enfermedad, un proceso de inflamación generado por enfermedades, y le eleva los radicales libres. Aquel deportista que realiza ejercicio intenso va a generar cierto grado de inflamación y va a generar también un exceso de radicales libres. Alteraciones en la alimentación, hablando un poquito y llevándolo más a esas modificaciones en los hábitos alimenticios. Dietas hipercalóricas. Dietas hipercalóricas también pueden generar un exceso de radicales libres. O sea, consumir demasiadas calorías, carbohidratos. Así es. Una dieta inadecuada nos puede incrementar esta formación de radicales libres y, por lo tanto, crear un estrés oxidativo. Me llama la atención. Hacer ejercicio en exceso es causa de formación de radicales libres en exceso. Así es. El no hacer ejercicio también. También, todas las actividades y procesos celulares van a formar radicales libres. Cuando se genera inflamación en el cuerpo por alguna circunstancia, pues va a favorecer radicales libres. El consumo en exceso de alcohol, el tabaco, la contaminación ambiental, muchas situaciones favorece que los radicales libres se formen más, en mayor cantidad. El cuerpo tiene su propio mecanismo de defensa contra esa oxidación. Tiene sus antioxidantes propios. Pero llega un momento en el que ya no hay un equilibrio, que hay más radicales libres y ya el organismo no puede mantener un equilibrio. Y entonces es por eso la importancia de tener un apoyo para incrementar la cantidad de antioxidantes en el organismo. Aparte de los que el organismo tiene de forma propia, es importante por eso la alimentación adecuada. Sabemos que los antioxidantes principalmente vamos a encontrarlos en frutas y verduras, que son los principales aportes de moléculas antioxidantes. Frutas y verduras, sabemos que todos los frutos rojos, dentro de los frutos papaya, mango, verduras, espinacas, brócoli, ajo, cebolla. Sabemos del vino tinto, sabemos las propiedades antioxidantes del cacao. Todos estos alimentos que sabemos que son ricos en antioxidantes, más aparte un aporte con algún suplemento alimenticio va a ser importante para contrarrestar esta cascada oxidativa que es parte del metabolismo normal y que probablemente por las condiciones y los hábitos que tenemos por el ritmo y el estrés, pues no tenemos un consumo suficiente de antioxidantes. Bueno, pues con esto nos vamos a una pausa rapidísimo. Regresamos para seguir platicando envejecimiento de la piel. ¿Dormir menos, dormir mal, afecta o no afecta la ingesta de agua, el tabaco, el alcohol, etcétera? ¿Afecta o no afecta? Nos vamos a una pausa y de regreso lo sabremos con nuestra especialista invitada, la doctora Rosana Yanina Yergo Valdés, dermatóloga con alta especialidad en cirugía dermatológica y dermatoncológica, vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Los teléfonos en cabina 5604-7307-7447. Pausa y volvemos. 12 con 19, ya estamos de regreso a Buena Hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades. Hoy estamos platicando envejecimiento de la piel con nuestra especialista invitada, la doctora Rosana Yanina Yergo Valdés, quien es dermatóloga con alta especialidad en cirugía dermatológica y dermatoncológica, vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Los teléfonos en cabina, llámenos 5604-7307-5604-7447. Hay muchas cosas que pueden afectar nuestra piel, ¿no? Desde mancharla, arrugarla, deshidratarla, hacer que se vea más cansada, más arrugadita, más viejita, más reseca. Y para eso, bueno, pues somos expertos, ¿no? Y expertas. De repente queremos como cuidarnos y nos ponemos hasta el aguacate encima. Hay cosas que sí nos pueden ayudar, hay cosas que no nos ayudan, hay cosas que ni nos vienen bien ni mal. Pero hay mucho en cuanto a cuidado de la piel. O sea, tú puedes, ahora que es la época, la era del YouTube y de las redes sociales, tú puedes encontrar en cantidad de YouTubers o de influencers que dicen, pues, tener la panacea del cuidado de la piel. Y ahí debemos de tener mucho cuidado porque la mayoría de esas personas no son especialistas, no son médicos, no son dermatólogos. Entonces, si alguien te recomienda una crema o una infusión, hasta una mascarilla, puede acarrearte, pues, problemas desde irritaciones leves, o sea, por hipersensibilidad o porque tengas alguna alergia y que no lo sepas, hasta problemas graves, ¿no? O sea, de repente, pues, hacerte un peeling casero tampoco está padre, este, debemos tener mucho cuidado con lo que se dice en redes sociales. Y lo más importante es saber si queremos cuidar adecuadamente nuestra piel, pues, ir con el dermatólogo, la dermatóloga. Hay muchos dermatólogos cercanos a nuestro, a nuestro domicilio, doctora, porque es importante, de verdad, aunque usted no lo crea, pues, cuidar la piel, pues, no solo, decíamos, es lo que se ve, sino el cómo se siente y el cómo también estamos por dentro, ¿no? Finalmente, pues, es un cuidado integral de nuestra salud. Sí, definitivamente, sí, cuidado integral, no solamente para tener una piel sana y una piel que luzca joven y bella, pues, no solamente la parte de las cremas o la parte de la protección solar, sino también nuestra alimentación. Y que era lo más importante que nos decía hace rato, ¿no? Así es. O sea, para hacer antioxidantes y que no afecten los radicales libres a nuestra piel, pues, tenemos en primer lugar que alimentarnos mejor. Los antioxidantes naturales entran por lo que comemos y son, pues, los frutos rojos, muchas frutas, verduras, este, el kiwi, y se lea, ¿no?, varias cosas que hemos escuchado que tienen muchos antioxidantes de forma natural y que, además, una alimentación adecuada siempre nos va a ayudar, por ejemplo, que no tengamos exceso de grasa, que no tengamos problemas de irritación y demás. O sea, una alimentación balanceada. El agua también es, la hidratación es una parte importante, doctora. Sí, la hidratación, tomar una cantidad suficiente de agua, que en cuanto a la cantidad realmente no es tan cierto que debamos de tomar una cantidad específica de agua, sino la necesaria para no tener sed. Me regreso un poquito a esta parte de la protección solar, porque, indudablemente, la alimentación es muy importante, pero parte del envejecimiento de nuestra piel va a estar dado en un porcentaje importante, 70-80% por el sol. Así que debemos de proteger la piel del sol, empezar a modificar los hábitos que tenemos de exponernos al sol sin conciencia de que esta nos está generando no solamente la posibilidad de desarrollar a largo plazo un cáncer de piel, sino que también está favoreciendo las manchas, las arrugas y que nuestra piel se torne flácida, poco firme, porque va a ir perdiendo el colágeno. Eso es lo que le pasa a nuestra piel con el paso de los años. Vamos, se va disminuyendo la cantidad de colágeno que hay en la dermis, que es una de las capas de nuestra piel. Van incrementándose las enzimas que lo degradan y, por lo tanto, hay menor cantidad de colágeno y por eso es que la piel está más flácida, menos firme. Eso es lo que le ocurre a la piel con el paso de los años. Por lo tanto, debemos de protegernos del factor principal para que eso ocurra, que es el sol. Y eso, pues, desde pequeños ir creando un hábito de protegernos del sol. El protector solar nos ayuda, pero en la medida de lo posible la sombrilla o el sombrero, la gorra, o evitar exponernos en las horas de 10 a 4 de la tarde, que son las horas en las que existe una incidencia de radiación ultravioleta mayor, pues, bueno, si podemos evitar esas horas y hacer nuestras actividades en otro momento, ahí estamos haciendo algo por nuestra piel y, en general, por toda la salud del organismo. Exacto. La verdad es que también, pues, afortunadamente ahora hay una gama impresionante de protectores solares para los que de repente, pues, sienten como que no les va, este, alguno, siempre hay una opción para cada uno, pero sí debemos de buscar un protector solar que nos venga bien a cada uno de nosotros, a los niños, es bien importante, ¿no? O sea, ellos se van a ir acostumbrando a usar el protector solar porque de repente como que a ellos no les gusta tanto, les puede irritar los ojos, pero hay ya especiales para niños, hay que saber, este, pues, reaplicarlo. También yo creo que muchas veces lo aplicamos una vez en la mañana después de bañarnos y después ya no cargamos el protector solar para reaplicarlo. Esto también es básico, doctora, porque, pues, nos puede, digamos que cuidar o proteger durante un tiempo, pero esto no es permiso para que todo el día andemos en la calle sin reaplicación de protector, ¿no? Así es, es importante la reaplicación y, pues, nuestra piel está expuesta a todos los contaminantes. Además. Está produciendo grasa de forma normal y entonces ese sebo, la contaminación, el polvo, bueno, todo va a crear una capita en la piel y el protector solar de alguna manera ya no va a cumplir con la concentración adecuada que se requiere para tener ese efecto de protección solar. Así es. Ahora, la limpieza, vamos, este, digamos, un poquito, un paso atrás antes del protector solar. La limpieza es bien importante también. Hay muchas cosas que son como muy abrasivas para nuestra piel, más si se trata, por ejemplo, de zonas más delicadas como la cara, la zona de los párpados, el escote, etcétera. ¿Qué podemos tomar en cuenta para llevar una limpieza adecuada, doctora? Porque también a veces, pues, abusamos de nuestra piel. Hay gente que utiliza zacates o cosas que, pues, lastiman la piel, ¿no?, o que creen que con eso se van a quitar las manchitas, por ejemplo, del cuello, de las, pues, coyunturas, ¿no?, donde flexionamos y, pues, es agresivo también y contraproducente para el cuidado de la piel. En cuestiones de limpieza, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? Vamos a utilizar jabones o jabones líquidos que sean suaves con la piel, que tengan pHs ácidos y eso lo vemos en las etiquetas de los productos, ya sea que este producto te lo haya prescrito tu dermatólogo o que en farmacia veas que sea un dermolimpiador con pH ácido. Ahí debe de estar en las etiquetas y esto es lo más adecuado para la piel porque, pues, se parece más al pH que tiene la piel. En general, esto nos va a servir para la limpieza de todo el cuerpo. Hablando particularmente de la cara, en ella se requieren, pues, ciertos dermolimpiadores que contengan algunas sustancias que favorezcan la exfoliación. Esto particularmente como ácido salicílico en algunos casos y esto de favorecer la exfoliación es porque las características de la cara, pues, son diferentes al resto del cuerpo. Tenemos más glándulas que producen grasa y en muchas ocasiones se debe de favorecer esta exfoliación que de forma normal se lleva a cabo. Pero si tenemos un producto específico y más adecuado para la cara, pues, bueno, nuestra piel se va a mantener en condiciones adecuadas. ¿Cada cuándo podría ser lo adecuado? Cada, si hablamos de algún producto específico para exfoliación dos veces en la semana sería conveniente. Más no, porque ahí nos vamos a esta parte de si generamos fricción en la piel, lo que tú comentabas. Si estamos utilizando a lo mejor en el momento de nuestro baño algún zacate o algún esponja demasiado firme, demasiado rígida y la pasamos en los codos o en algunas áreas que deseamos que se blanqueen, que se aclaren, bueno, vamos a lograr todo lo contrario. Se van a poner más oscuras, una piel más gruesa, porque la piel lo traduce como que se está siendo agredida. Entonces, la piel se defiende haciéndose oscura y gruesa. Por eso es que no es tan conveniente el uso de estos zacates o esponjas que sean demasiado firmes o agresivas con la piel. Y lo que hacemos finalmente es recomendar no usarlas porque no es necesario realmente con el puro jabón o dermolimpiador líquido, si es que así lo preferimos. Y con la mano, con eso. Quedamos limpios. Quedamos limpios. Rechinando de limpios. Nos vamos a una pausa, doctora. Rapidísimo, regresamos para seguir platicando de envejecimiento de la piel. ¿Qué otra cosa puede envejecer la piel? ¿Cómo evitarlo? Bueno, al regreso con la doctora Rosana Yanina Yergo Valdés, dermatóloga con alta especialidad en cirugía dermatológica y dermatología, vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Pausa y volvemos. 12.33, ya estamos de regreso a buena hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades. Hoy estamos platicando de envejecimiento de la piel. ¿Qué puede envejecer nuestra piel? Bueno, pues decíamos, hay muchos factores externos. Primero, la edad, ¿no? Ese es interno. Ese sí no lo podemos cambiar porque la piel, decía la doctora antes de la pausa, estamos con la doctora Rosana Yanina Yergo Valdés, dermatóloga con alta especialidad en cirugía dermatológica, vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Nos comenta, bueno, una de las principales causas con la edad es que vamos perdiendo colágeno, ¿no? Y este colágeno, pues nos ayuda como a tener todo en su lugar, a que no se nos cuelgue la piel, a no tener la piel y el cuerpo flácido. Y desafortunadamente sin esta producción de colágeno como en los 20, ¿no? Pues en los 40 ya nos empieza a mermar, pues el físico, ¿no? O sea, sin colágeno baja un poquito pues como esta elasticidad de la piel para empezar la edad. Después nos comentaba, bueno, la contaminación, estamos además en una ciudad muy incontaminada que tiene incluso metales pesados que respiramos todo el tiempo, nos hace daño, pero también a nuestra piel. Ahora, radiación solar, o sea, independientemente de la época del año siempre hay radiación UVA y UVB, que ahorita le voy a preguntar a la doctora qué significa esto. Y para ello hay protectores solares, ya saben que deben tener para protección de UVA y UVB, esto es importante porque es más completa. Y con el protector solar vamos a evitar manchas, vamos a evitar arrugas, pero sobre todo vamos a evitar cáncer de piel pues en un futuro, ¿no? Porque la radiación solar es acumulativa y con los años, bueno, pues va siendo un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel. Desafortunadamente, bueno, pues hay muchos casos y es un cáncer muy agresivo, según entiendo. Entonces podemos reducir este riesgo usando protector solar todo el tiempo, todos los días, incluso si estamos en interiores y si vamos a salir, si vamos a la playa, donde sea debemos usar protector solar y reaplicarlo cada dos, tres horas, según estemos en el exterior o en el interior, porque es importante. Otra cosa que nos decía, los radicales libres, pues es esta oxidación, digamos, de nuestras células que nos merma también la piel, ¿no? O sea, podemos ver una piel que está envejecida, que está, pues, reseca, que se ve fea, que se ve, ahora sí como decimos, viejita, porque pues hay más presencia de radicales libres. Entonces, pueden ser también ligados a enfermedades, a inflamación, alteraciones de la alimentación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nos decía, bueno, primero, nuestra alimentación, balancearla mejor con frutas y más verduras, tomar agua, hidratarse. Yo creo que la hidratación muchas veces creemos que es de afuera hacia adentro con cremas, pero no. Yo creo que viene de dentro hacia afuera, doctora, si estoy equivocada, corríjame, por favor, porque, pues, el agua que tomamos se va a todas nuestras células del cuerpo, incluyendo la piel. Entonces, si estás bien hidratado, si tomas suficiente agua al día, la que tú necesites, bueno, pues, esa se va a ver, ¿no?, literalmente nuestra piel, la alimentación. Decíamos, el dormir bien, por ejemplo, doctora, nos puede ayudar también a mantener una piel sana y joven. Así es, el dormir adecuadamente va a mantener que los ciclos celulares se lleven adecuadamente. Estos ciclos biológicos se van a desarrollar funcionalmente mejor si nosotros dormimos bien. Bien. Ok. Es parte también de mantener este equilibrio en las hormonas. Así es. Cuando nosotros vamos avanzando con edad, pues, van disminuyendo este equilibrio hormonal, va cambiando y vamos, se disminuyen los estrógenos en la mujer, los andrógenos van a disminuir, particularmente en los hombres. Y, bueno, esta disminución en los niveles hormonales, pues, también va a favorecer el envejecimiento celular y el envejecimiento de nuestra piel, ¿no? Ya desde que empiezan a aparecer canas, porque ya no hay un efecto melanogénico, ya no se están produciendo una cantidad de melanocitos como antes. Entonces, pues, van apareciendo las canas, ¿no?, particularmente es lo que asociamos con envejecimiento y con que ya empiezan a presentarse ciertos cambios. Entonces, aparte de las canas, pues, el pelo se va haciendo más delgado, menos abundante. Exacto, sí. Y fácilmente puede ocurrir la caída. Aparte de que se agreguen otras enfermedades de la piel cabelluda que lo puedan favorecer. Claro, pero es un signo también de envejecimiento, digamos, de nuestra piel, ¿no?, porque finalmente es el cuero cabelludo. Ahora, otro de los aspectos que quería preguntarle, doctora, son, pues, el tabaquismo. Se ha dicho mucho también que afecta el cómo se ve la piel, que puede causar envejecimiento prematuro, el alcoholismo, todas estas cosas que, pues, obviamente ya sabemos que no nos ayudan en nada. Así es, son hábitos que finalmente lo que hacen es dañar el DNA de las células y, por lo tanto, pues, se va a favorecer el envejecimiento. Una persona que fuma y principalmente se asocia al tabaquismo, es al que se le ha estudiado un poco más esa parte. Una persona que fuma va a tener una piel mucho más envejecida, que es lo que está, pues, más evidente. Indudablemente debe de existir un envejecimiento celular a nivel de todo el organismo, pero la piel de una persona que fuma es una piel más envejecida. Hay una mayor cantidad de arrugas, mayor cantidad de surcos, es una piel mucho más flácida y, en ciertas áreas de la cara, eso se va a hacer más evidente. En la cara, en la parte superior del labio, que se le denomina código de barras por la forma en la que se tienden a crear las líneas de expresión, bueno, estas son sumamente marcadas en aquella persona fumadora. Así es, y de verdad, o sea, se nota muchísimo cuando las personas fuman, ¿no? O sea, la piel se les ve diferente, vaya. Ahora, ya notamos, pues, estos efectos adversos que nos pueden envejecer un poco más aceleradamente la piel, ¿no? Digo, todos vamos a envejecer, es la ley de la vida, pero esto, digamos, que contribuye a su envejecimiento prematuro. ¿Qué podemos hacer, doctora? Pues, lo ideal sería, primero, ir con una consulta al dermatólogo que nos diga qué tipo de piel tenemos, qué protector solar usar, qué crema usar, qué geles podemos usar para bañarnos, etcétera. Pero, este, en términos generales, ¿cómo se tendría que evaluar una piel, por ejemplo, en su consulta, cuando alguien va a visitar y le dice, bueno, pues, yo quiero empezar a cuidar mi piel? También hay muchas cosas, decíamos, de las que abusamos y, de repente, eso nos llevan con el dermatólogo a fuerza porque decimos, bueno, es que usé una crema o me hicieron un peeling, estoy toda irritada o me salió una mancha o un lunar, este, sospechoso. Pero, muchas veces es por algo que nosotros utilizamos que nos cayó mal, que vamos con el dermatólogo. Desafortunadamente, no es algo más preventivo, ¿no? Como sería lo ideal, ir con el dermatólogo a que te revise, pues, por lo menos una vez en la vida. Hay gente que nunca ha ido al dermatólogo, doctora. Sí, pues, vamos a empezar a utilizar cremas que nos ayuden a reparar. Hay algunas cremas que tienen ciertos productos que van reparando el DNA celular, que van a favorecer esa reparación y ese tipo de productos se utilizan en estos casos. Algunos otros cosmeséuticos, que son cremas que finalmente van a tener una función en la mejoría de la piel, son aquellas que tienen retinoides, que es un tipo de sustancia que va a favorecer exfoliación y cambios en la textura de la piel y que los utilizamos para este rejuvenecimiento que queremos lograr. Finalmente, estos tipos de productos van favoreciendo un rejuvenecimiento, son productos que se utilizan en casa, que se utilizan, algunos se utilizan en el día, algunos se utilizan por la noche, deben de ser prescritos por el dermatólogo, algunos tienen efectos secundarios, pueden causar enrojecimiento, descamación, resequedad en la piel, y por lo tanto hay que ir equilibrando estas situaciones que se pueden presentar como parte de este tratamiento de rejuvenecimiento, de recuperación de la piel. Todo esto pues va acompañado del protector solar que estamos utilizando durante el día, pero ahí tenemos varias opciones de tratamiento para mejorar esta piel envejecida prematuramente. Ahora, ¿a partir de qué edad? Digo, yo sé que siempre hay que cuidarnos, ¿no? Pero estas cremas anti-edad que conocemos y que muchas veces empezamos a utilizar sin una prescripción médica, ¿a partir de qué edad tendríamos más bien que empezar a cuidarnos, ir con el dermatólogo, que nos manden cremitas para, digo, en la medida de lo posible, atrasar el envejecimiento y la aparición de las arruguitas? Entonces, hablar de una edad en la que ya es recomendable el uso de cremas es un poco difícil. Es complicado, ¿verdad? Es complicado, porque desde que eres adolescente, tu piel ya empieza a tener requerimientos especiales. Empieza a producir más grasa, hay más acné, principalmente que es el problema del adolescente. Entonces, necesitamos ciertos productos específicos, pero dentro de los productos que estamos utilizando en esa etapa de la vida y que nos sirven para controlar ese acné que está sucediendo o que estamos previniendo, pues bueno, también estamos empleando ciertos productos que nos ayudan a mejorar la hidratación, la humectación y por lo tanto ya estamos actuando en esa parte de disminuir líneas de expresión. Entonces, desde que se es adolescente, ya se tienen que empezar a utilizar ciertos productos especiales para la piel y que finalmente van a ayudarnos a que cuando tengamos 50, 60 años, si es que mantuvimos un régimen de cuidado especial, una rutina de cuidado especial, pues nuestra piel va a estar en mejores condiciones que aquella que no utilizó nada nunca. Exacto. ¿Nos vamos a una pausa? Regresamos rapidísimo para seguir platicando envejecimiento de la piel con la doctora Rosana Janina Yergo Valdés, dermatóloga con alta especialidad en cirugía dermatológica y dermatología, vicepresidente de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Llámenos hoy, hay tiempo, 5604-7307 y 5604-7447. Pausa y volvemos. 12.50. Ya estamos de regreso a Buena Hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades. Hoy estamos platicando envejecimiento de la piel con nuestra especialista invitada, la doctora Rosana Janina Yergo Valdés, quien es dermatóloga con alta especialidad en cirugía dermatológica y dermatología, vicepresidente de la Fundación Mexicana para la Dermatología FMT. Y bueno, decíamos, es más delicado de lo que creemos el cuidado en nuestra piel. Abusamos de pronto de nuestra piel porque hay muchos productos de venta libre en farmacias, en estéticas, en tiendas, hasta de ropa, ¿no? De repente te venden ahí el kit también de cuidado de la piel. En redes sociales hay muchísima publicidad que, ojo con esto, porque hay incluso paquetes para el envejecimiento de la piel. Le venden, ponga usted ahí, le venden cremas. Eso es como lo menos grave. Pero te pueden aplicar Botox, te pueden poner ácido hialurónico, te pueden hacer luz pulsada o un, este, ¿cómo se llama esto? Cuando, peeling, o sea, un chorro de procedimientos que de verdad pueden poner en riesgo la salud, no solo de nuestra piel, sino en general, porque no es tan sencillo como para hacerlo en una estética. Generalmente, esto, esta publicidad, pues, no está regulada. Supongo que no hay una ley en nuestro país o en el DF que prohíba que en redes sociales se publicite esto de forma indiscriminada y que todas las personas, bueno, pues, ahí se caigan como en el truco, ¿no? Porque hacen paquetes así como muy atractivos y te cuesta 3,999.99 y 20 vamos a dejar súper joven. Obviamente, todos nos queremos ver bien, queremos retrasar el envejecimiento lo más que se pueda y todo, pero esto no es el camino, doctora. Así es. Todos estos procedimientos que son, pues, para tratar el envejecimiento, que son tratamientos de rejuvenecimiento, deben de ser aplicados, pues, en el consultorio por especialistas. Sí nos van a ayudar, pero tienen que ser llevados a cabo por el especialista. Nunca en una estética o en un gimnasio. Realmente nos ponemos en riesgo. Los tratamientos que se realizan para el rejuvenecimiento, pues, son desde aplicación de toxina botulínica, mejor conocido como botox o aplicación de ácido hialurónico, que es un producto que se aplica y se inyecta en la piel y que este nos va a reposicionar ciertos tejidos o reponer ciertos volúmenes que vamos perdiendo de forma normal con el paso del tiempo y al aplicar este producto en la piel, pues, vamos a lograr que ese aspecto juvenil nuevamente o que ese aspecto que teníamos nosotros de 10 años atrás, pues, nuevamente lo tengamos en la piel. Pero esto tiene que ser, pues, llevado a cabo por el especialista. Por eso es importante que ante el interés por mejorar el aspecto, siempre acudan antes con un dermatólogo. Hay ciertos dermatólogos que tienen una experiencia mayor en el área cosmética. Son dermatólogos con una experiencia en dermatología cosmética y serían los más indicados en apoyarlos en esa parte. No solamente con aplicación de toxina botulínica, sino también con aplicación de rellenos como ácido hialurónico, entre otros. Y hay otros tratamientos que también se pueden llevar a cabo como aplicación de luz pulsada intensa, que es algo que va a favorecer formación de colágeno en la piel, aplicación de algunos láseres o aplicación de peelings. Entonces, hay muchos otros procedimientos que actualmente estamos utilizando para rejuvenecimiento facial con buenos resultados, pero el punto es acudir con el especialista indicado. Exacto. O sea, si lo va a hacer, hágalo con alguien que sepa, que es el doctor, el médico, el dermatólogo, y que además tiene esta especialidad cosmética, porque de verdad, o sea, estamos poniendo nuestra salud en sus manos, ¿no? Cualquier procedimiento por inocuo que parezca, ¿no? Desde un peeling, un tratamiento, luz pulsada, lo que sea, siempre debe ser bajo la supervisión de un especialista, ¿no? No nos vayamos a las estéticas, este, digo, habrá en las estéticas a lo mejor algunos médicos que sean parte como de esas estéticas muy grandes que tienen como sus departamentos, ¿no? Pero siempre que sea un médico y que sea, pues, con constancia en mano, que no nos dé pena, es nuestra piel, es nuestro dinero, es nuestra salud la que estamos poniendo ahí, porque hemos visto que va gente que de repente, pues también en redes sociales abunda mucho, ¿no? La información de que, bueno, pues yo me hice un peeling y ahora vean cómo quedé o quedé con dolor o me hicieron mal un procedimiento y también de repente, pues, no saben la gente ni dónde denunciar, porque hay mucho de esto, es, este, algo completamente, pues, que se tiene que observar, que se tiene que mediar, que se tiene que legislar, ¿no? Para que no, no cualquier persona brinde estos servicios así, sin ninguna responsabilidad. Entonces, por eso siempre, como pacientes, debemos empoderarnos y buscar la mejor opción con un especialista en la materia, que serían los dermatólogos. Dice por acá Mario López en Gustavo Madero, 62 años, cuando se expone uno 15 minutos al sol le da mucha comezón. Dice, de la rodilla para abajo es insoportable. Se puede asolear todo el cuerpo, pero si el sol le da en la rodilla para abajo, el ardor es insoportable, se le pone roja y hasta morado. Nos platica Mario López. ¿Tendrá algún problema en especial, doctora? Bueno, puede existir una fotosensibilidad particular y agudizada en esos sitios. En esos sitios habrá que revisar el historial clínico si está tomando algún medicamento que lo fotosensibilice. Es decir, que cuando se exponga particularmente al sol, pues ciertas áreas puedan enrojecerse y tener esas sensaciones que nos está comentando. Habría que ver si está tomando algún medicamento o si hay una enfermedad de base en las piernas, alguna situación que a lo mejor aún no está diagnosticada y que eso esté favoreciendo esa sensibilidad mayor al sol. Exacto. ¿Qué más debemos saber, doctora, sobre el cuidado de la piel para evitar el envejecimiento prematuro? Hay muchas cosas que no podemos modificar, como la edad, pero hay otras que sí podemos modificar, como la alimentación, el dormir bien, el tomar agua, el alejarnos del tabaco, del alcohol. Si vamos a tener algún tratamiento o que queremos, pues no sé, rejuvenecer un poco, ir con el dermatólogo para que nos haga algún procedimiento que nos sugiera. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta? Bueno, esta parte del apoyo con antioxidantes va a ser importante también como parte de retrasar el envejecimiento celular y el envejecimiento de nuestra piel. Igualmente debemos de este, lo más recomendable es que el dermatólogo sea la persona que lo que lo prescriba, no que sea por la recomendación del consejero que está en la farmacia. Realmente hay algún, hay suplementos alimenticios, la mayoría son suplementos alimenticios que tienen una serie de componentes y que algunos favorecen más ciertas situaciones. Algunos más te van a favorecer más este aspecto, este aspecto de protección solar, algunos van más para la parte del pelo, algunos particularmente más para la piel, incluso para disminuir esos excesos de grasa en la cara. Actualmente ya hay muchos suplementos alimenticios con una capacidad antioxidante importante, pero que son particularmente buenos en algo. Y eso, pues el que lo va a saber indudablemente, pues es el dermatólogo. Entonces, es mejor que estos suplementos alimenticios sean mandados por el especialista y no comprados solamente en la farmacia por recomendación del consejero que está, que nosotros vemos. Así es, eso es lo más importante. Te dice Miguel Antonio Rodríguez Uncoyocan, ¿es cierto que la dermatitis atópica desaparece después de los 30 años? La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y ya es por una condición específica de la piel, en la que hay una resequedad y reactividad mayor de la piel a generar estos procesos de inflamación. Es una condición que se va a tener toda la vida, así que no va a desaparecer realmente el que tiene, el que padece dermatitis atópica en la niñez, en la adolescencia va a tener esa misma susceptibilidad o posibilidad de generar dermatitis atópica si no se mantiene utilizando las cremas adecuadas. Es realmente el tener, el ser atópico implica que toda la vida vas a cuidar tu piel de una forma especial. Así es, y vaya con el dermatólogo Miguel Antonio, ¿no? O sea, justo las personas que tienen dermatitis atópica deben de redoblar, digamos, este cuidado, ¿no? Si todos nos debemos cuidar, bueno, pues ellos con mayor razón. Recuerden, bueno, pues lo que nos decía la doctora, este, los consejos para cuidar nuestra piel son utilizar, limpiarnos diariamente con un dermolimpiador, este, que favorezca la humectación, crema humectante después del baño, este, aplicar el fotoprotector todos los días, reaplicarlo durante todo el día, hacer ejercicio, no fumar en la medida de lo posible, consumir alimentos, pues, más sanos, ¿no? Vegetales, frutas, verduras, es lo que necesitamos. Y, bueno, ante cualquier duda, mejor vaya con el dermatólogo. Hay muchos tratamientos maravillosos. De verdad que la tecnología ha avanzado muchísimo y la ciencia y la medicina en torno a este tema para cuidar nuestra piel, para no vernos, este, pues, grandes, ¿no?, para retrasar el envejecimiento, pero siempre con un dermatólogo, por favor. Ya nos vamos, doctora, algo más que quiera agregar a algún teléfono, página, correo, por favor. Bueno, cualquier duda, estoy para servirles en el 5250-6286. Les recuerdo la página de la Fundación Mexicana para la Dermatología, que es www.fmd.org.mx. Hay un directorio de dermatólogos que en muchas ocasiones no sabemos a qué dermatólogo acudir. Busquen, dependiendo del padecimiento que tengan, hay dermatólogos que tienen una experiencia mayor en determinados padecimientos o incluso si buscamos un dermatólogo con gran experiencia en el área de la cosmética, igualmente de esta manera lo podemos encontrar y vamos a tener una orientación mejor en el momento en que lleguemos a nuestra consulta. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un placer. Doctora Rosana Yanina Yergo Valdes, dermatóloga con alta especialidad en cirugía dermatológica, dermatología, vicepresidente de la Fundación Mexicana para la Dermatología, FMD 5250-6286, www.fmd.org.mx. Gracias, gracias por su atención por allá en los controles Baltasar Díaz. En la producción es Ezequiel Mandragón, soy Manzarrata Arroyo, la una con tres.